hola mi gente que tal como están sean bienvenidos a otro vídeo más aquí allá estamos viendo una mamá pata y un hijo patillo a todos tres manchas santo padre el estial vaya gente acompáñenos en un vídeo si va gente el día de ahora de ahora el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal miren el día de hoy me tocaba un vídeo personal a mí porque obviamente nos toca siempre verdad a la de erika y a claudia y a mí a hacer vídeos personales entonces hoy me tocaba hacer este vídeo personal a mí pero resulta y resalta que pues aprovechando de que vamos a encaminar a esta señorita dije yo pues vamos a hacer un vídeo y vamos a cambiar de temas de panorama para que no les parezcan aburrido perdón y vamos a mostrar los caminos que normalmente no es que fue oler normalmente ya me dolió el brazo hija miren gente bien bonito se mira el callejón vas a pasar a la tienda y vas a lograr a la de ahí no no son las 4.27 ellas son las 4.30 vaya gente entonces ahí va la niña claudia miren así está de opaco el sol y que te dijeron en vez de que cuánto gasté en mis puños y en mi pelo que hubiera comprado pañales santo padre celestial ubíquese señora es que fíjense de que eso es el detalle de muchas personas esto no lo dije en mis vídeos y me quedé con el sentimiento que no lo dije pero lo voy a decir aquí este que por eso hay muchas mujeres que se tiran a la de atrás porque no se hace un arreglito el hecho de que uno está embarazado no quiere decir que se va a tirar a la de atrás al que se le arruinó la vida no hombre gente uno está joven uno pues aunque sea viejito se tiene que arreglar o sea uno se tiene que poner rica y mamacita mira yo te voy a decir algo no le hagas caso a la gente que hablas porque porque pues si no tiene nada bueno en su corazón ni nada bueno que opinar la verdad que es la que puede y la que no la que no soporta no no vayan a comprar antes que se haga más tarde te espero te espero mujer vayan gente miren ahorita como ya está así como en invierno bien bonito se mira ahí para arriba verdad mamá mami mami como es miren allá en el fondo se ven que están los bueno hay muchachas son las que están muchachas fobiales que están ahí son las banderilleras porque de ahí para abajo están se divide en la calle de ahí para abajo se agarra la calle que ya no se agarra la calle que es sino que la alterna va gente entonces así es como nosotros andamos vamos a parar el tráfico jajaja 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 se olviden 아마 ie de ay jajaja jaja aparatando el attracted jajaja wee jaja jaja jajaja 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 Esa bolsa, mami Este, ya Miren, ahí hago un garro Bien bonito de mirar el panorama aquí A mí a Claudia pasa a comprar fresquito de uva No sé si nos mojamos O nos vamos a pasar Yo Aquí Yo nomás voy a pasar La del río y me quedo aquí Porque aquí voy a hacer el otro video Así es Entonces Vaya, este ha sido un video Viniendo a encaminar A la niña Claudia que va para su casita Miren Ahorita el río está Súper sucio, ¿verdad? No le exijamos Mucho al río No le exijamos mucho al río No le exijamos mucho al río Te grabo pasándote Mami Y usted se va a cruzar Sí ¿Y cómo va a cruzar usted? Bien Estoy caminando Deja Deja La mano Le voy a ayudar Pausa y volvemos Bueno, entonces Miren Como les decía El río está Bien sucio Bueno Allá va mi mamá Y Claudia que va Ya para su destino Adiós Fíjense de que mi mami Está Bien malita De su piernita Bueno Andamos en esas vueltas Haciéndole exámenes Y todo eso Para ver cómo sale Porque Sí Llegó un punto De que casi No podía caminar Entonces Pues No Allá va agarrándole La línea a Claude Y así Vaya gente Y entonces Miren Sin darme cuenta Se me cortó El video No me va a tocar Unirlo Y no me pide Ni de cuánto Y vamos De tiempo Pero vamos a calcular Más o menos Va entonces Miren En medio De este paisaje Vamos a finalizar El video Los caminos De la vida Miren Yo sabía que Muchas personas Me decían ¿Y cómo te has sentido Hoy que Claudia Ya no vive Con vos? Porque O sea La gente Que nos conoce Ha visto De que Nosotros Todo el tiempo Hemos sido Muy unidas Que nos hemos llevado Super bien Que todos Juntas Para todos lados ¿Verdad? Entonces Todo eso Y yo sé Que la gente Hoy Se pregunta Eso Miren gente Yo creo que Aquí me miro Super blanca Pero bueno Vamos a ver Es que aquí No me queda Bien Va gente Finalmente Ni te vas a caer Te la gente Nos vinimos Para acá Yo creo Que aquí Se miraba Mucho mejor El panorama Ay A ver A ver No me hace daño Esta brisita Porque dicen Que cuando uno Anda malito Así De las fiebres Y eso Hace daño Ir al río Y como yo ando Bien sorda Fíjense Bien Bien sorda Así es Pero bueno Así es como Les quise hacer Este video Espero que les haya gustado Y bueno De antemano Gracias por haberse quedado Hasta el final Gracias a las personas Que van a comentar Que van a dejar su like Y todo eso Gente Gracias por tomarse El tiempo Y vernos Tanto a mi Como a las demás Y los videos grupales Y todo eso Gracias Mil gracias Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo Viva Bye